Estamos aquí que nos han robado en nuestro formato, nos han robado la venta de dos días, nos llevaron una computadora, nos llevaron todo el roncaro, nos lo llevaron. Y queremos que por lo menos la policía haga algo con esta delincuencia. Por aquí pueden averiguar que estos formados han atracado también, aquí sí, pero ya han robado en un formato. Cuando llegamos esta mañana, el cuñado mío, como siempre, abrió esa puerta, estaban todos los candados puestos. Ellos parece que sacaron la puerta por abajo, se metieron de lado. Entonces, cuando llegamos, él siente que la puerta se va, como que se casi caiga la puerta. Entonces me pregunta que dónde está el dinero, por qué se dejó para comprar la descarga donde le manda a mí. Entonces, encontré la caja del dinero aquí, aquí arriba, por ahí, y se lleva la computadora. Hemos calculado, más o menos, la venta de dos días son, hay como 20 mil pesos, 25 mil pesos. La computadora que cuesta 20 mil pesos, como 5 de los galones de los Barceló se los llevaron. Y uno que no se ha dado cuenta, además, que se han llevado. Por favor, que no ayuden, porque uno, con sacrificio, uno compra lo que uno tiene para que otra persona se lo lleve sin ceder. Y que, por lo menos, no ayuden a ver si se encuentran los ladrones y se encuentran el dinero.